Generador en casa. Muchos de ustedes estarán cansados de que se corte la luz, sobre todo si viven en un lugar como la Argentina, donde se corta muchísimo, especialmente en el verano. Y bueno, una de las soluciones es tener uno de estos. Este video es para contarles sobre los problemas y las cosas que tienen que tener en cuenta al tener que tener un generador como estos adentro de la casa. Una de las cosas que por supuesto no pueden hacer es tenerlo lleno de nafta adentro del departamento. Yo ahora estoy en el comedor y tener algo como esto lleno de nafta es un peligro. Con lo cual hay que sacarle la nafta cada vez que terminamos de usarlo. Primero les quiero contar sobre el equipo y por qué elegí este. Este es el Honda EU3000. Le dicen EU300 acá porque es de 220, EU3000 es de Estados Unidos. La razón por la que elegí este equipo es primero la marca, la calidad. Qué sentido tiene tener un generador si cuando lo van a necesitar no funciona. Entonces, o no arranca o tiene algún problema. Entonces para mí lo más importante es estar seguro de que el equipo va a ser 100% bokeable y este es un excelente equipo. Este tiene 13 litros. Con 13 litros tiene aproximadamente 20 grados de autonomía y tiene 3000 watts de potencia, que es bastante. Yo aproximadamente acá en la casa consumo 1000 watts nominal con la heladera funcionando. Podría haber elegido uno más chiquito, el 2000, que el 2000 es más transportable. Este es un equipo pesado, pesa como 65 kilos. El 2000 pesa alrededor de 25 kilos, con lo cual puede levantarse con una sola mano. Este no. Pero la razón por la que elegí este es porque en el verano quiero tener la oportunidad de, aunque sea, poder usar un aire acondicionado chico, con un 2600 frigorías moderno, alguna cosa por el estilo. Este equipo me permite eso. Y la otra razón de comprar un equipo de este costo es, esto obviamente como ven es un departamento en Capital y es el ruido. No puedo poner un equipo con un Gama o un Kipor, alguna cosa así. Si bien cuesta la mitad de lo que cuesta este equipo, son increíblemente ruidosos. Vas a tener a los 20 minutos en la puerta tomándote para grabar. Aún así no es algo que puedas usar de noche, sobre todo si hay un corte extendido y está toda la manzana cortada. Pero tiene un ruido bastante aceptable. Este tiene 58 dB cuando está en modo económico y creo que es 66 dB cuando está en máxima potencia. El modo económico lo que hace es bajar las revoluciones, que cambia con esta tecla de acá. Y no solo baja las revoluciones y hace mucho menos ruido, sino que también gasta muchísimo menos. Y lo que hace es acelera el motor cuando detecta que hay un consumo mayor. Esto es tecnología inverta. O sea, la salida es totalmente transistorizada y la calidad de la energía es aún mejor que la de la calle. Es como si fuera una OPS. Tiene la calidad de la energía en la OPS. Tiene algunos problemas que son mayormente de uso y ahora se los voy a comentar más adelante. Si compras una cosa de esta, muy importante, van a necesitar un buen vino de anasta, como este. No les recomiendo algo muy grande. Le voy a comentar más adelante eso. ¿Por qué? Necesitan tener las cosas necesarias de mantenimiento. El aceite para cuatro tiempos, onda. Yo compré un set de filtros de aire. Aún no lo cambié porque lo he usado bastante poco. Un set de bujías originales. Esto viene con el equipo, que es para poder cambiar las luquías. Y es muy conveniente si además tenés baterías en la casa o algo así, tener el cable para carga de baterías. Esto tiene una salida de 12 volt. Con lo cual podés cargar la batería del auto o cualquier otra batería. Es barato. No recuerdo bien donde lo compré. Creo que en SAP lo compré. Y es muy útil. Este equipo, bueno, tiene arranque a batería. Tiene burro. Y también tiene la piola acá. Por favor. Está del otro lado, ¿no? Uno de los problemas más importantes que encontré es cómo sacar la nasta cuando lo dejas usar. Así que todo eso se lo voy a mostrar ahora más adelante. Así que les voy a mostrar todo el lío que representa sacar el equipo. Por supuesto, estamos adentro del comedor. Hay que sacarlo a la alcoma para poder encenderlo, ¿verdad? Así que bueno, ahora voy a hacer eso para que vean todo el lío que representa hacer unos años. Mencione que pesa 65 kilos, por lo cual es inlevantable. Bueno, por lo menos para mí. Y acá, por ejemplo, tenemos un escalón bastante grande. Si bien esto tiene ruedas, que es bastante fácil de mover, o sea, muy bueno. igual tuve que fabricar una rampa para poder sacarlo. Así que bueno, ahora les voy a mostrar eso. Vejo la немного. Bien, bien. lo primero que van a querer hacer es sacarlo al balcón tengo esta rampa hecha casera así ven lo que estoy haciendo me van a ver el trasero a mi mas que nada defensivamente tengo la luz en contra pero no es muy bueno pero es el rario que pudo hacer esto mencioné que pesa 65 kilos bueno continuas como vamos a tener que cargarle nafta vamos a sacar un poco el trípode si se puede o no se puede este es otro tanque como este que vieron de 10 litros yo cometí el error de comprar uno de 10 litros para que no sea una buena idea porque guardar 10 litros de nafta es medio mucho para que se explico por que hay esto se llama mis videos canadienses son bastante buenos y no son caras no se soluciona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para pasar al generador cuando se corta Siempre que vayan a hacer andar el generador conviene que le pongan una cierta carga No lo hagan andar siempre masivo Si bien este es un inverter no tiene tantos problemas con los generadores comunes Con el tema de que se desmanetiza y eso Pero igual es una buena idea siempre es cargarlo un poco Yo adicionalmente voy a cargar las baterías que en otro video les voy a contar Vamos a poner Muy bien Ahí estamos Vamos Abrimos válvula de combustible Este economizador apagado En ese sentido Cebador hacia atrás Un momentito Y vamos 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 Primero Primero tenemos que tenerlo en alta potencia un ratito Hasta que se caliente Después lo pasamos a modo económico por eso ahora se va a ser frío Vamos 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 Ahí es aquí un ventilador que se va conectado Vamos Muy bien Vamos La nasta que yo tengo otra en este momento, tiene casi un instaurario de antigüedad Como saben, la nasta no se puede guardar porque se pudre, para eso está este compuesto llamado estabil Que se consigue en el país, no es más fácil, es más caro, hay muy pocas casas que lo venden Lo que hace es evitar que la nasta se pudra, y dicen que dura hasta un año La nasta ya tiene un año y funciona, no está podrida todavía Igual ya, durante la vida de parruzar violento, para mostrarles que todavía no tiene olor, no tiene color raro Así que es muy recomendable que en general estos se iban a guardar lo que sea un videocito de nasta Ahora vamos a pasar al modo económico Bueno, vieron las diferencias, es impresionante, y prácticamente no se lo escucha Ustedes dirán, ¿para qué quiero guardar nasta si se me cortará la luz? Voy directamente a la estación de servicio de cargo Bueno, me ha pasado de ir a la estación de servicio cuando se ha cortado 5 o 6 manzanas a la redonda Y que me digan, no, no te puedo cargar porque no tengo la luz Pero no tenés generador, no Entonces, imaginate que te compraste un generador como este, tenés todo armado, hiciste toda la instalación Cuando vas a cargar nasta, no hay Entonces, un videocito tenés que tener Yo recomiendo no tener más de 5 litros en un departamento Tiene que estar afuera, no puede rotarlo dentro del departamento porque obviamente esto es peligroso Fosas que son muy importantes, el primero es que el videocito sea de buena calidad como este, el videocito está en área Lo otro es, no puede estar en contacto directo con el cemento Yo le pongo un pequeño taco de madera de unos 2 centímetros de alto Y aquí tengo una caja de cartón para cubrir lo que está agujereada La idea es que no le pegue el sol Además de eso, lo guardo entre plantas Así que la planta me mantiene fría la nasta y evita que le pegue el sol Eso es una solución de compromiso, no es lo ideal Lo ideal es no tener más en la casa Pero bueno, en el caso de que yo no tengo auto, no puedo obtener el auto con saca de nasta para venir a poner la generadora El otro problema que tenés es que la mayoría de los generadores hoy en día, de los autos hoy en día, utilizan nasta premium Porque requieren nasta premium, un edificio, un tipo de nasta Y estos generadores no pueden funcionar con nasta premium porque calientan mucho, o sea, se calientan mucho Tiene que ser sí o sí nasta super Este tiene, bueno no sé si mencioné, tiene 13 litros el tanque de nasta 20 horas de autonomía aproximadamente Y 3.400 potencias reales que me desbancan perfectamente toda la casa La área, luces, computadoras, televisores Y un aire condicionado chico de 2.600 frigorías de los modernos Un aire viejo probablemente no va a resistir el pico de rastro, ¿cierto? Este es el tablero que hice Lo que ven a la izquierda, 2.24 a la entrada y 7 amperes de consumo, es lo que entra de la calle Lo que está a la derecha, 2.38, es lo que está generando el generador Este generador es europeo, por eso 2.38 en vez de 2.20 genera 240 volts, más o menos Estas son las llaves de transferencia Tengo dos circuitos en la casa, porque esto es para los servidores y esto es para el resto de la casa La oreja Tengo siempre a mano Ya sé que la luz no es favorable Tengo siempre a mano Estos bidones son 10.90 litros Y uno de 5 Ese 5 es para almacenamiento Es de 10 posibles con un corte pendido No se, yo puedo cargar la gente la gente Siempre es preferible que charguen el bidón al toque para evitar que te caiga porque el aire es lo que hace que la gasolina se pudra. El aire genera humedad adentro del bidón con un cambio de temperatura y eso hace que se produzca nada de que así esas cosas. Y una cosa verde tenga cosas horribles que es lo que pudre en la gasolina. Por supuesto si tienen el estabilizado de combustible eso no sucede pero el estabilizado de combustible no es que lo habita sino lo que hace es lo retarda un montón. Con una y una y medio la nasta puede durar con este proceso. Siempre es bueno, si van a tener una nasta cerca de la casa y eso. Tengo un par de estos, yo recomiendo dos o tres, si son chiquitos como estos. Si no, uno de los grandes. Si van a tener una nasta cerca de la casa y eso. Bien ahí lo pasé a alta. Siempre hay que pasar más tarde para apagarlo. Y para evitar que quede tanto en la curva hormonalmente lo que se hace es que se le corta. Se vea que se ponga una de ahí. Se corta el vaso de nasta primero y cuando empieza a cabecear se apaga. Bueno, ya empieza a cabecear. Se unir a descargar con un par de instalaciones que tenemos que estar con el bar del bar. Se trae que vamos a tener un bar del bar del bar. Ya la es una puesta. Ya la es una puesta. Ya la es una puesta. Una puesta. Ya la es una puesta. Ya la viaja. Muy bien, bueno. Y ahora tenemos el segundo problema, que es, yo lo apague pero todavía tienen hasta el equipo adentro. Si lo vamos a bordar, si lo vamos a usar en poco tiempo, en una semana, en las 15 días, no hay problema, pero si lo vamos a bordar dentro del departamento de nuevo, hay que sacarle la nasta. Desgraciadamente estos equipos no vienen con una manguera de purga sencilla, la única manera es a través de la purga del saturador. Es bastante engorroso basado. Además de lenta. Así que es preferible que no lo carguen a fondo, si realmente no lo han usado. Vamos a sacarlo. Cambia de cámara. Bueno, espero que se vea. Acabo de abrir la tapa, servicio. No tenemos acceso al carburador. Y esta manguera que está acá, no sé si se llega a ver, está abajo. Es por la que se hace la purga del carburador y por ahí vamos a sacar la nasta. Y ya se ha hecho el ridículo que es complicado. No hemos encontrado otra manera de hacerlo hasta ahora. Ahora, sacamos la manguerita y la ponemos al tanto. Y para liberar eso tenemos que aflojar una curequita que está acá abajo, que no creo que se vea. Así que vamos a cerrar lo suficiente. Y esta debe la nana. Y bueno, imagínense con esta manguerita finita lo que tarda, ¿no? Más o menos es 6-7 minutos lo que se tarda en hacer esto. También vamos a cerrar esta manguerita. Apenas en torta, están alas dentro. Todo está ahí. ¡S호 __ Esto está aquí, ya no? Antes de hacerte tuanya, Bueno, aquí terminé de sacar toda la nata del tanque a través de la pulga del carburador. Cerré la chave y ahora cierro hasta la pulga del carburador y vuelvo a poner la maquina del carburador. Gracias. 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 Bueno, eso es todo.